Yo he leído varios libros cortos que me han encantado, así que en este video les voy a hablar de mis 12 libros clásicos cortos favoritos que ustedes pueden leer en 12 horas o menos. ¡Hey! ¿Qué más lectores? Chris Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura, e imagínense pues ustedes un domingo lluvioso leyendo un buen libro. Una maravilla de plan sin duda que será mejor si leen algunos de estos libros cortos que les voy a recomendar. Ya les voy a contar cuáles son estos libros, pero antes quiero hacer un par de aclaraciones, pero de todas maneras si ustedes no se quieren aguantar mi chachara, pues ahí les dejo la línea de tiempo para que salten directo a los libros. Por cuestiones desafortunadas e injustas, las mujeres fueron relegadas del panorama literario durante muchos años y afortunadamente en los últimos tiempos se viene reivindicando y dando más visibilidad a las autoras. Por eso esta lista de clásicos de libros publicados hace más de 60 o 70 años, de menos de 130 páginas, no incluye ninguna mujer a pesar de que sí he leído autoras clásicas, pero sus libros son un poquito más largos. Más o menos pasó lo mismo con el hecho de que la mayoría de los autores de esta lista son europeos y es que desafortunadamente también ese canon o esos clásicos fueron gobernados por mucho tiempo con una visión eurocentrista, pero ahora afortunadamente también le estamos dando más visibilidad a otros países, a otras literaturas y por eso aquí intenté incluir varios latinoamericanos que he leído, de menos de 130 páginas de hace más de 60 o 70 años que me encantan. Pero de todas maneras, este video no se trata solamente de mi lista, sino también quiero invitarlos a ustedes a que en los comentarios me recomienden a mí y a los otros lectores libros de mujeres o autores de otros lugares que se puedan considerar clásicos, que sean de esta extensión, para que los podamos leer y así conocer más voces, más literaturas. Pero bueno, última aclaración, el orden no o es en ninguna jerarquía, es así, los puse en cualquier orden, así que no es que esté de los que más me gustan, los que menos me gustan. En fin, vamos con el primero, que es El Coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Y si se preguntan que esto es un libro largo, en realidad aquí están muchos textos de Gabo, entre esos, El Coronel no tiene quien le escriba. Este libro me encanta y es esencial a la hora de entender la obra de García Márquez. El Coronel no tiene quien le escriba cuenta la historia de un coronel que espera sin fortuna la pensión vitalicia del gobierno por ser el veterano de guerra. En la historia, que es a la vez trágica y graciosa, como muchas de Gabo, se incrusta una importante historia de fondo y es la época de la violencia y represión política en Colombia. Según el mismo Gabo, esta es una de sus historias favoritas y fue la primera que lo hizo dar a conocer, digamos, en una esfera un poco más amplia del panorama literario. Bueno, y el siguiente libro es uno que leí el año pasado, volví a leer el año pasado porque ya lo había leído, me encantó nuevamente y es El extranjero de Albert Camus. Este libro cuenta la historia de Merceau, un personaje a quien se le muere la mamá en la primera página en un ancianato y él parece como que no lo conmueve mucho, esa pérdida, balanceanato, hace todos los trámites necesarios, vuelve a su casa, esa semana le ofrecen un ascenso en su trabajo y tampoco como que le interesa mucho eso. Así que el libro trata precisamente de eso, de un hombre a quien todo le es indiferente. Pero lo interesante es que un día en una playa hace mucho calor y él mata a un hombre. Entonces es condenado, pero no precisamente por el crimen, sino por su indiferencia ante la vida que descoloca a los abogados del juicio. Entonces termina juzgándolo más por su actitud fría, ante el enterro de su madre y otras cosas que por haber asesinado a un hombre. Pero lo grandioso de este libro es que nos enseña que la felicidad no está necesariamente en la religión o en los valores sociales como por ejemplo la búsqueda del ascenso o el dinero. La verdadera felicidad se encuentra en los pequeños detalles y en el conocimiento de uno mismo. Y eso es evidente en el hecho de que Emerson, el personaje principal, siente una especie de felicidad, tranquilidad y regocijo ante cosas tan sencillas como el sol que cae por la ventana o la sonrisa de la mujer que le gusta. Gran libro. Pero pasemos al siguiente que es La Metamorfosis de Franz Kafka, un libro del que ya hablé hace mucho tiempo en el canal y de hecho es la reseña que más vistas tiene en este canal y eso demuestra que es un libro del que se sigue hablando y que sigue llamando mucho la atención a los lectores. Esta es la historia de Gregorio Sansa, un comerciante que amanece un día convertido en un bicho. Él es el sustento de su familia pero como ahora es un bicho que empieza a degradarse en pocos días, su familia tiene que trabajar para sobrevivir y cuidar a ese insecto que ahora es un estorno. Es un libro genial que ha sido interpretado de muchísimas maneras, una historia concisa, también extraña que sin embargo nos habla de muchas verdades de la sociedad actual. Y el siguiente libro es Las penas del joven Werther de Goethe. Este es un libro muy interesante porque es una novela epistolar, es una cosa ultra hiper mega romántica, las cosas más románticas y tóxicas que le eran en su vida y fue escrita en 1774. El protagonista es Werther, un joven que se enamora del lote pero el amor no le es correspondido así que hay drama, sufrimiento y demasiada exaltación. Una de las cosas más interesantes de esta novela es que presenta las características del movimiento romántico como la búsqueda de la individualidad, del rasgo distintivo del yo que se vive sobre todo en la adolescencia. Una cosa muy interesante de este libro es que Napoleón siempre lleva una copia del libro consigo en las campañas y otra es que este libro tiene reseña en el canal así que vaya a véanla. Siguiente libro, El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Sé que mucha gente dirá que es mero tonto y mero cursi poner este libro pero en realidad este libro sí es un poco infantil, poco cursi también, ¿por qué no? Pero es muy lindo y yo creo que todas las personas deberían de leerlo. El principito cuenta la historia de un piloto que se encuentra con un pequeño príncipe de otro planeta a quien le cuenta su travesía por varios planetas. En el camino se encuentra con varios personajes que le dejan muchas enseñanzas como El zorro o El borracho que son mis favoritos. Es un libro que ha también causado mucho impacto cultural, adaptaciones al cine, al teatro, de todo. Es muy cortito, es muy tierno y cuando uno lo termina de leer queda como con el corazón feliz. Además, Antoine de Saint-Exupéry es de Lyon, una ciudad que llevo en el corazón. Y el libro número 6 es Novela de ajedrez de Stefan Zweig que leí el año pasado en mi club de lectura. Este libro cuenta la emoción antepartida de ajedrez entre dos jugadores. El primero, Mirko Shentowicz, es campeón mundial de ajedrez. El segundo, El señor B, es un simple pasajero de un transatlántico que tiene un conocimiento especial del juego gracias a una experiencia traumática que tuvo al ser torturado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Un libro muy interesante que recomiendo porque es muy bueno. Y además, este libro tiene una película genial. Así que si, por ejemplo, se leen ustedes un domingo bien cool en toda la tarde y por la mañana, pues por la noche, pueden ver la película. ¡Qué gran parche! Y el siguiente libro es El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde del Robert Louis Stevenson que cuenta la historia de un respetado doctor que crea una pócima para disociarse de sí mismo y crear una criatura que le permita sacar su maldad interior. El tema del bien y el mal es un tema clásico y esta historia logra desarrollarlo de una manera muy buena con un poco de terror victoriano. Este libro también tiene reseña en el canal en la que cuenta una historia de cuando una vez alguien me agredió y tuve tantos ganas de matarlo que me recordé de este libro. Se salió mi Mr. Hyde, mi maldad interior, pero logré canalizarla gracias a la comprensión que me dan los grandes clásicos y la literatura. ¡Qué maravilla! Y el siguiente libro está en este libro grandote porque es un cuento de Navidad de Charles Dickens. Acá están todos reunidos y el que les quiero recomendar es precisamente Canción de Navidad. Este libro cuenta la historia de Beneser Scrooge, un hombre amargo que odia la Navidad pero una noche precisamente de Navidad es visitado por el espíritu de las Navidades pasadas, presente y futura que le hace cambiar por completo su vida y su visión de esta festividad. Esta es una historia grandiosa que intento leer cada Navidad porque es muy hermosa. También le hice reseña en el canal y a pesar de que acá en el trópico no vivamos la nieve ni nada de esas cosas que se narran en la Navidad de este libro pues sí tenemos ese sentimiento de regocijo que nos trae la época y que es muy linda revivir en ese momento con lecturas como esta. El libro número 9 es La Perla de John Steinbeck una historia tan bien construida literariamente y con una historia tan entrañable que definitivamente es un clásico muy recomendado. De hecho hice un video hablando de razones por las cuales deberíamos leer este libro obviamente también les dejo la reseña en la descripción. Este libro cuenta la historia de una familia que tiene la fortuna de encontrarse una valiosa perla pero esa fortuna se convierte en maldición porque los empiezan a perseguir para robárselas. Es una historia cautivadora y llena de acción. Su fuerte crítica social y los temas que presentan lo hacen un clásico. Temas como la codicia del hombre, el destino fatal, la lucha entre el bien y el mal, la injusticia del más poderoso y hacia el indefenso, sobre todo con respecto a la colonización hace este libro una verdadera joya. Una joya como es Rebelión en la Granja de George Orwell, el siguiente clásico que les quiero recomendar y que volví a leer hace unas semanas en mi club de lectura en la versión Klexpress donde leemos una obra cortita en una semana y miren cómo la analizamos una cosa magnífica esta obra que cuenta la historia de unos animales que se rebelan contra el granjero, el dueño de la granja. La rebelión es liderada por los cerdos quienes pronto se convierten en opresores como lo era en un principio el granjero. Esta es también una alegoría a los gobiernos totalitarios, sobre todo al socialismo ruso del siglo XX. Esta historia tiene personajes fantásticos como Napoleón o Boxer y es entretenida, es linda, es triste, pero también muy contundente en sus temas políticos e históricos. Una maravilla este librito. Pero continuemos con el próximo que es, precisamente, hablando de Rusia, Noches Blancas de Fedor Dostoyevsky. Si quieren una historia de amor diferente, hermosa, nostálgica, un poco como bohemia, no lo sé, este libro es una maravilla. Cuenta la historia de un hombre que se enamora de una mujer durante las llamadas Noches Blancas de San Petersburgo. Es una historia muy tierna, desoladora también, como lo son los libros de los rusos, pero hay un encanto especial en esta hora. La primera vez que yo la leí fue en el colegio e incluso a esa adolescente, a mí y a mis compañeros, nos gustó muchísimo, a pesar de que en ese momento no es que nos gustara mucho leer. Así que, seguramente, a ti, si tienes problemas para leer libros grandes o quieres empezar a tener hábito de la lectura, esta puede ser una opción muy interesante. Y terminamos en Latinoamérica, en México, con Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¡Qué librazo! Le hice reseña en el canal hace unos años, pero no la vean porque es una mierda. No sabía manejar la cámara, en fin, no, una reseña muy charra, bueno, véanla si quieren, pero no es la mejor, tengo que volver a leer este libro y planeo volverlo a leer este año para hacerle una reseña en forma porque este libro es una cosa de locos, uno de los libros más trascendentales que ha tenido más impacto en toda la literatura latinoamericana. Pedro Páramo cuenta la historia de un hombre que va en busca de su padre a un pueblo vacío y misterioso llamado Comala. Hablando con sus habitantes, este hombre descubre la verdadera historia de Pedro Páramo, su padre, y se da cuenta de que todos en el pueblo están muertos. Grandes autores de todo el mundo recomiendan este libro como un libro esencial. La historia es una cosa increíble. Un libro, léanlo, buenísimo y muy cortito. Definitivamente uno de los mejores de esta lista. Pero todos los libros son magníficos y definitivamente les darán unas horas de lectura geniales. Todos son clásicos y les van a encantar. Espero que sí, a mí todos me gustan muchísimo. Y de hecho haciendo este video me dieron muchas ganas de volver a leer muchos de ellos. Yo en un próximo video, si este les gustó, les denle me gusta para que me pueda dar cuenta de que les gustó, pues haré una parte de dos con otros libros que deje afuera, con otros un poquito más larguitos, y así nos llegamos de libros geniales. De esos que nunca vamos a poder leer, porque es que la vida tiene tantos libros buenos por leer, que qué cosa de locos. Pero bueno, bueno empezar con listas como estas. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, buena lectura. Chao.